Seguimos esta tarde con las noticias aquí en TN23. Hay reacciones luego de la aprobación a las reformas a la ley de tránsito. Walter Morales tiene los detalles. Compañeros en el estudio, un saludo y a usted amable televidente. Ya ha habido reacciones en las diferentes municipalidades, en las PMT, para ser más exactos, que regulan el tránsito en rutas nacionales. Luego de que se hiciera de conocimiento público que en el Congreso se ha aprobado el decreto de reformas a la ley de tránsito 33-2024, en donde dentro de otras regulaciones se ha indicado que en un futuro, cuando ya se implementen estas reformas, las policías municipales de tránsito podrán solamente realizar operativos y poner multas en sus municipios y no en rutas nacionales. De esta cuenta nos hemos comunicado con la Municipalidad de Guatemala, específicamente con Héctor Flores, director de la Policía Municipal de Tránsito, quien indica que de momento ellos emitirán una declaración al respecto de lo que se ha reformado aquí en el Congreso de la República el próximo lunes en horas de la mañana, una vez se tenga mejor conocimiento de lo que ocurre en el Congreso y de lo que se ha logrado reformar. Específicamente ellos indican que pues están conformes con que se hayan aprobado algunas enmiendas por adición y también por sustitución que enmiendan lo que se había hablado en un inicio y que pues de momento lo que hace es que las entidades de tránsito tengan que notificar a los conductores acerca de las multas que pudieran haber cometido y también de la imposición de cepos, por lo que ellos darán una postura la próxima semana según se indicó por parte de la PMT de la Ciudad de Guatemala. En lo que corresponde al municipio de Misco, también se nos indicaba que ya el alcalde de ese sector se manifestó en sus redes sociales, indicando que desde hace años, es decir, cuando inició el alcalde de Misco se quitaron los cepos, también los velocímetros, las cámaras ocultas en Misco, por lo que no se considera afectado por estas reformas que se aprobaron en el Congreso de la República. Esto es lo que compete al municipio de Misco. También ya hemos solicitado la postura de la comuna de Villanueva, de las autoridades de tránsito, pero de momento Dalia Santos ha indicado que sus superiores no están aún en la disponibilidad de dar a conocer una postura en lo que compete al municipio de Villanueva. Y por último, nos comunicamos también con la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil, específicamente con su portavoz, en donde se nos dio a conocer por parte de la Policía Nacional Civil del Departamento de Tránsito, que también se emitirá una postura más adelante en lo que respecta a este sentido. Brenda Santizo fue quien nos informó que también sus autoridades competentes darán a conocer una postura una vez sean también ya notificados y se informen de lo que se aprobó en el Congreso de la República en lo que compete a las reformas a la ley de tránsito en nuestro sector. Es parte del reporte que tenemos a esta hora de la tarde-noche desde una de las vías principales, la Calzada Roosevelt, que es parte de la ruta interamericana y que cuando esta ley entre en vigencia verá cómo solamente se podrá imponer multas no en esta vía principal o en las rutas nacionales, sino en los municipios correspondientes a cada una de las municipalidades. Con este reporte, retorno con ustedes al set principal. Walter Morales, gracias por la información sobre esta nueva reforma a la ley de tránsito aprobada en el Congreso.